Hola como están les saluda su amigo Jorge y este es un video especial solo para desearles a todos un excelente 2018 y que se la pasen de lo mejor de parte de y rc media que gocen de buena salud vibra y positivismo que todo lo malo se queda en el pasado recuerden borrón y cuenta nueva en esta nueva era que viene se que 2017 fue un año muy difícil para nosotros pero muchos no perdieron el entusiasmo ya que además ocurrieron cosas buenas en este año que se está yendo y que quedara para el recuerdo recuerda que si no llegaste a cumplir tus propósitos los puedes intentar cumplir junto con los otros que te propongas recuerda que no debes rendirte ni echarte para atrás si quieres llegar a tus metas bueno me despido y a continuación un mensaje del director de rc media isrix 96 como estamos yo soy isrix 96 y este va a ser un video especial porque voy a informar de lo que va a ocurrir en el 2018 en mi canal de youtube hasta incluso estoy mostrando mi cara para que vean que esto es serio muy bien pues yo normalmente pues cuando hago contenido en mi canal normalmente me enfoco a los tops y blogs de temas específicos pero quiero enfocarme más en los blogs así mostrando mi cara pero me cuesta un poco trabajo la verdad porque cuando hablo mucho en cámara me trabo un poquito y pues este no sólo va a ser de los viajes antes los hacía si había subido antes vídeos así con la cámara pero de viajes y todo pero como saben en mis últimos vídeos por ejemplo en el querétaro yo normalmente aparecía con la cara anónima parecía todo anónimo no enseñaba nada y bueno pues este va a ser el comienzo una nueva era quiero empezar con el video blogging mostrar lo que es mi vida cotidiana lo más probable también quiero regresar a los gameplays porque queremos crecer como canal ya somos cada como 115 suscriptores si no me equivoco y pues este más de 100 mil punto y pues quisiera pues este enfocarme de hacer este gameplays este transmisiones en vivo y este y grabarme más seguido antes los gameplays no los hacía mucho porque no tenía mucho pero como los conforme más más este más recurrentemente voy a empezar a grabar los más seguido y cada vez que algún viaje también lo voy a empezar a documentar en mi canal y pues esto aquí pues acabo de estoy dando una vuelta para animar un poco este vídeo un poco este vídeo porque es un importante importante ya alejarnos de la rutina de lo que es este los bloggers y los tops y todo lo que tenga que ver con eso para que tener más este mi canal y si puedo pues este enfocarme más también sketches que también me gustaría hacerlo pero no nos futuramos tanto y pues para poder aumentar la popularidad en lo que es el canal de youtube y saben también esta decisión la tomo también porque luego de una conversación especial con una amiga que tú con una amiga de la escuela ella me propuso que empezara más con el tema del blog y de lo que es este mostrar mi vida cotidiana ya no sólo enfocarme a los tops y a los vídeos sólo con diapositivas ya que si quieres ascender a más pues tienes que mostrar tu cara también un amigo de otro país me comentó lo mismo porque la verdad a mí me ha costado mucho trabajo mostrarme porque no suelo hablar mucho por cuestiones de nerviosismo y pues voy a intentar romper un poco la rutina porque así si hablo con la cámara este ya quizás ya rompa este ciclo de los nervios y pues ya no sean tan estilos vídeos ya los voy a tratar de ser más recorrente lo que es éste son los blogging si todo eso y de este incluso cualquier evento especial yo lo voy a documentar en mi canal y vamos a ver aquí que la gente está pasando y este incluso puedo le hago un trabajo planeo juntarme con algún grupo de amigos que para formar así más este más cápsulas o más bloggers con ello más pendejadas por así decirlo sé porque lo importante es este progresar en todo lo que te propongas ahí como ya estoy aquí pues quisiera desear este por parte de irc media este y por parte de mí y rix 96 un feliz año 2018 y que y que este tus metas se cumplan este que todos estos propósitos que te pusiste que no los llegas a cumplir 2017 los puedes volver a tratar de cumplir en 2018 pero sobre todo no rendirse porque si te rindes nunca los vas a llegar a cumplir y pues este que goces de mucha buena salud que tengas buena vibra que estés lleno de positivismo y deja atrás lo negativo borrón y cuenta nueva y pues este nos veremos este en más vídeos a partir 2018 trataremos de mantener el canal lo más activo que se pueda porque a veces no puedo mantenerlo activo por cuestiones de estudios universitarios y demás este pues estamos a casi a punto de salir de la carrera yo mis amigos y yo y pues por más que nada ya que tenga más tiempo libre vamos a tratar de preferiblemente lo voy a tratar cada fin de semana subir nuevos vídeos bueno los quiero muñecones y saludos por parte de no 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 no